CUA Información Yo creo que si algo nos sobra en la izquierda y en los movimientos de solidaridad es diagnóstico y si algo nos falta es terapia. Es decir, que los medios de comunicación están al servicio de las clases dirigentes es una constatación desde que Lutero inventó la imprenta y sabemos que la libertad de prensa consiste en la libertad del dueño de esa imprenta. Que la lucha de clases, lo mismo que tiene sus expresiones a escala nacional, las tiene a escala internacional, creo que es una obviedad que no hace falta ser un experto ni en materialismo dialéctico ni en materialismo histórico para saber que eso es así. Es decir, los medios juegan el papel que el capital les ha otorgado, que no es otro que el de contribuir a la reproducción ideológica del sistema. Y por lo tanto, en ese papel, todo aquello que sea contrario al sistema, que ponga en cuestión el sistema o que incluso en determinados aspectos parciales lo pueda poner en tela de juicio, pues evidentemente corresponde al campo del enemigo y por lo tanto se le combate. Esta es la dialéctica en la que nos encontramos. Yo creo que habría que definir, lo mismo que tendríamos que definir en este país que lo que está pasando es una expresión radical de la lucha de clases llevada al plano de la guerra de clases, pues lo que tenemos en el campo informativo es una expresión radical de la lucha de clases llevada a la guerra informativa contra cualquier proyecto de emancipación social por débil que pueda ser ese proyecto. Y Cuba no es una excepción. Cuba lleva soportando el proyecto de guerra del capital contra cualquier expresión revolucionaria, contra cualquier expresión de cambio social desde el momento, desde el minuto uno del triunfo de la revolución, incluso desde mucho antes, y por lo tanto no os descubro nada. Frente a esa situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, yo creo que uno de los elementos importantes, y ahí viene la referencia que hacía Keti por una conversación que hemos tenido hace un par de horas, es la incapacidad o la mala relación que ha tenido la izquierda en general y la izquierda española en particular con la comunicación y con los medios de comunicación, a la hora, sobre todo, de generar discursos alternativos y que esos discursos alternativos lleguen a la población y lo que es todavía más importante, que la población los entienda. Es decir, no hemos sido capaces de construir un entramado de comunicación alternativo al del sistema, no hemos sido capaces de construir un discurso alternativo al del sistema, pero un discurso a la ofensiva, no a la defensiva. No se trata de justificar a Cuba, para entenderlo, se trata de explicar que en Cuba se organiza un modelo social que es un modelo digno, y por lo tanto un modelo digno no es a lo que tenemos que aspirar. Creo que este es un tema que nos debería mover a la reflexión a la izquierda en general y a los movimientos de solidaridad en particular, sea con el país que sea o sea con la revolución que sea. En cuanto a la situación que hay ahora mismo en Cuba, sobre todo después de los acuerdos del 17 de diciembre, yo creo que no debemos despreciar la nueva situación que se ha creado, ni despreciarla ni tampoco idealizarla. Es una situación distinta, cualitativamente distinta, a la que hemos vivido durante los últimos cincuenta y tantos años, y por lo tanto es una situación en la que el movimiento de solidaridad debe encontrar su espacio también de combate. Es decir, no estamos en la situación del enfrentamiento radical del imperialismo contra Cuba, no estamos en la situación del periodo especial, estamos en una nueva situación en la que tanto Cuba como el movimiento de solidaridad con la revolución tiene que saber moverse y, por lo tanto, tiene que saber articular un discurso alternativo. Ese discurso alternativo, como ya se ha explicado aquí, pasa por, evidentemente, hacer un buen diagnóstico de la situación, explicar que el bloqueo no ha terminado, que el bloqueo sigue en activo, pero evidentemente que se han operado cambios que a mí, por lo menos, a lo mejor es una apreciación subjetiva, me mueven a ser optimistas en cuanto a la forma que tenga el imperialismo a atacar la revolución. Me imagino que ninguno de los que estamos aquí preferimos que a la revolución se la ataque bombardeándola con bombas y con cañones, y preferimos que se nos ataque desde unas posiciones más, digamos, políticas, entre comillas. Por aquello de que, evidentemente, es más difícil defenderse de una bomba que cae de un bombardero que defenderse de un artículo publicado en un periódico. En ese contexto, yo creo que la solidaridad con Cuba debe profundizar en iniciativas como Cuba Información, en el trabajo en redes, en el trabajo en los nuevos medios de comunicación, y para conseguir ese objetivo va a ser fundamental cómo se articule el discurso comunicativo dentro del propio país, dentro de Cuba. Es decir, yo coincido bastante con Eduardo Galeano cuando hace veintitantos años describía a los medios de comunicación cubanos como unos medios de comunicación que hablaban de un país que era distinto al país real que había en Cuba. Es decir, yo no sé si vosotros cuando habéis estado en La Habana o en Santiago o en cualquier ciudad cubana habéis tenido la ocasión de escuchar la radio, ver la televisión o leer un periódico. Hombre, era bastante complicado enterarse de cuál era la realidad del país escuchando la radio, viendo la televisión o leyendo el grandma o el juventud rebelde. Yo creo que la gran ventaja comparativa si hablamos en términos económicos que tiene Cuba para afrontar este periodo es el tener un capital humano de primer orden formado con una capacidad de entender la realidad política y los procesos de cambio que ojalá lo tuviesen otros países. Por lo tanto, el pueblo maduro es un pueblo capaz de defender la revolución, de articular un discurso y de acabar, por qué no decirlo, con el paternalismo que durante mucho tiempo ha caracterizado el discurso comunicativo de la revolución. Salir a la ofensiva significa entender que ya la gente no se comunica como nos comunicábamos hace 30 años. Por lo tanto, ser capaces de insertarnos en ese nuevo, digamos, ecosistema comunicativo. Hay gente en la Universidad de La Habana por ejemplo, Raúl Garcés que está planteando cuáles son los desafíos de la comunicación en Cuba y por dónde tiene que ir esa lucha ideológica que no puede ser la lucha ideológica del que se refugia en el espacio cómodo de los principios como si eso fuese un baluarte y no es capaz de entender la realidad. Hay que ser en esto muy osados porque la revolución sin osadía no existe y por lo tanto la defensa de la revolución nos obliga a estar permanentemente haciéndonos preguntas a estar permanentemente cuestionándonos aquello que tenemos delante de nuestras narices. Y por último, porque tampoco quiero que yo pienso que es más interesante por ejemplo la intervención del compañero y creo que es más interesante que nos hablemos creo que hay dos aspectos importantes uno de tipo generacional y otro de tipo sentimental. El generacional hace referencia a la juventud. La revolución cubana como todas las revoluciones fue una revolución hecha por los jóvenes y eso en estos días en estos tiempos se tiene que notar e instituciones de la revolución como puede ser el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos hasta el compañero deberían ser organizaciones tomadas por la juventud comunista cubana porque la revolución tiene que seguir siendo joven y los vínculos generacionales de la juventud cubana de hoy no tienen por qué ser los mismos vínculos de la gente que tiene 50, 60 años con la revolución y con todo lo que fueron los logros de la revolución. o entendemos que los jóvenes tienen que tomar un protagonismo esencial en un mundo tan complejo como el que tenemos hoy en día o la revolución desgraciadamente no podrá afrontar muchos de los retos que nos planteamos tanto el movimiento de solidaridad con Cuba como los propios revolucionarios cubanos en cuanto no solo a defender sino a avanzar. En cuanto a aquí evidentemente otra de las ventajas comparativas que tiene la comunicación del movimiento de solidaridad para articular un discurso alternativo es la digamos ha salido aquí al principio de este encuentro la cercanía y lo hemos visto en el documental además sobre la inmigración andaluza en Cuba la cercanía los lazos históricos los lazos culturales del Estado español y en este caso de Andalucía con Cuba eso está vivo y aunque muchas veces nos parece que pueden ser unos enunciados digamos que formales sigue existiendo una conexión importante mirad hoy le estaba explicando a Keti que cuando en Barcelona el 11 de septiembre salen millones de personas a manifestarse lo hacen con una bandera que es cubana que es la bandera de la República Catalana esa bandera se hizo en La Habana y fueron revolucionarios catalanes que estuvieron luchando por la independencia de Cuba quienes confeccionaron la bandera de la República Catalana muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos